El revés El revés Mil noches de amor jodidas Viven de cariños Y el revés Siempre jugando Un felix Y a mí Que me entrego de tu maldito amor Soy los contantes Y los inclinas Utilaste mis pasiones De ti Lo que tú quieras, lo que harás con la piel Todo mi amor, yo seré amante Y si un día regresarás Será demasiado tarde Lo que todo mi vida Me trataré las venas No llores más las escenas Déjese lo que deseas Espérate, mil noches de amor por vidas Miles de cariños muertas Siempre curan la onda herida Y a mí, que me quedo del maldito amor Soy un costal de desilusiones Mutilaste mi gracia Lo que tú quieras, lo hallarás con la piel Todo mi amor, yo seré amante Y si un día regresarás Será demasiado tarde No llores más de más